La Policía Nacional ha liberado a un ciudadano argentino que estuvo detenido durante una semana en un domicilio en el barrio de Prosperidad. La investigación comenzó el pasado lunes cuando las autoridades españolas tuvieron conocimiento a través del consulado argentino que un súbdito de su país estaba secuestrado aquí y por el que pedían un rescate de dos millones de dólares. Inmediatamente los agentes se pusieron manos a la obra para localizar a esta persona y en la misma tarde lo localizaron en el domicilio donde se encontraba secuestrado. En el momento en el que los secuestradores cambiaban de domicilio con la intención de impedir la localización de este secuestrado los agentes tuvieron que actuar inmediatamente procediendo a la puesta en libertad de esta persona sin que sufriera ningún tipo de daño. En la operación se detuvieron a cinco personas que forman un grupo criminal extremadamente peligroso ya que la mayoría de ellos tienen amplia experiencia en el manejo de armas y en operaciones militares. Cuatro de ellos son de nacionalidad francesa y uno de nacionalidad rusa. ¡Gracias!